Los accidentes de tránsito han ido en aumento en Ocaña, dejando como saldo personas fallecidas, heridas y daños materiales. La preocupación de la comunidad también aumenta, pues en el municipio no se han realizado campañas de seguridad vial, que disminuyan estos índices de accidentalidad. Sin embargo, el secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Leonardo Moreno, habló con Noticias TV Norte sobre la Semana de la Movilidad Segura, en donde se realizarán campañas y controles que mitiguen esta situación. Esta semana vamos a tener nuevamente la segunda reunión del Comité Local de Seguridad Vial, en la cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a establecer el diagnóstico del plan local de movilidad del municipio de Ocaña, enfocado al tema de seguridad, y por eso, pues nosotros, aprovechando la Semana de la Movilidad Segura, vamos a establecer a partir del día de hoy y mañana, campaña en el centro de la ciudad, para que la gente empiece a tomar sensibilidad sobre el tema de la accidentalidad. Nosotros entendemos la accidentalidad solamente cuando algún familiar o nosotros mismos sufrimos un accidente, pero hay que empezar a entender la gente que con el tema de la lluvia, con el tema de la terminación de algunos procesos de la pandemia, hay personas que quieren llegar más rápido a sus sitios de origen y cuando llegan, pues pueden llegar o muertos o heridos, y eso es lo que estamos viendo por exceso de velocidad. La mayoría de los accidentes de tránsito que se han registrado en Ocaña en los últimos días han sido causados por imprudencias, falta de pericia y por el consumo de bebidas embriagantes. Asimismo, la causa más grande de fallecimientos y heridas graves es el no uso del casco. Hay que recordar que la Secretaría de Movilidad estableció unos puntos críticos en los que hay mayor índice de accidentes. Nosotros ya hemos empezado a hacer relaciones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y esperamos que en el año 2021 presentarle un proyecto de ampliar los puntos críticos del municipio. Son más de 18 puntos, el municipio de Ocaña tiene una deficiencia en señalización y en el sitio donde se debe hacer intervención en el tema de seguridad vial para evitar el tema de accidentalidad. Estamos mirando el tema de la ruptura nacional a través de INVIAS, también ya hemos dialogado para hacer algunos puntos donde la accidentalidad ha aumentado y para que se evite esas situaciones, por eso vamos a empezar a establecer esos puntos de control en la parte interna con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Departamento de Norte de Tandera a través del Ministerio de Tránsito y Transporte que el Palpes nos ha apoyado en estas iniciativas. Para la Semana de la Movilidad Segura se realizarán varias actividades correspondientes a la seguridad vial y con las empresas de transporte del municipio con las que se establecerán los cambios que tendrán debido a la pandemia. Asimismo, se realizarán las campañas de sensibilización y controles viales para que se disminuya significativamente los accidentes de tránsito en Ocaña.